Max TV Max TV ¡Bien! ¿Qué tal, ah? Mi soporte para celular, rústico. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma eMax, lo mejor del entretenimiento mundial al máximo. Estamos ya conectados por www.maxTVonline y hoy, 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 tenemos nuestro segmento Cinemanía, donde vamos a dar recomendaciones de películas que están geniales, entre ellas El Justiciero con Nelson Washington, que para mí es uno de los mejores actores de Hollywood. También vamos a ver algo de... ¿De cuál? Es Lenderman. Ya hubo la primera película, ahora ya está, ya está en estreno la película número dos y vamos a hablar, pues, y ver también el tráiler de esta película de género terror y que es una leyenda urbana, ¿no? También, muy pronto, esperamos ya tener información de La Dama Tapada, película ecuatoriana guayaquileña, que está incluso postulando para premios internacionales. Hay mucho que hablar de esa película. Para la próxima semana tendremos un artículo más amplio. Pero ya estamos acá con todos ustedes. Comunícate a nuestras redes sociales MaxTVOnline.se o también Chris Navas Oficial o Latin American TV. Vámonos a nuestro primer bloque musical porque para eso también entraste, para ver los mejores estrenos aquí en MaxTVOnline por IMAX o IMAX por MaxTVOnline. Así es. ¡Ah! Bien, ya estamos nuevamente con todos ustedes aquí con mi estabilizador de transmisión en vivo porque estamos en Christian Navas Oficial en Facebook transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo para todos mis amigos y para ustedes también que están conectados con nosotros y ya estamos en nuestro set de movie en nuestra sala de cine crítica. Así es. Y hoy te vamos a hablar y vamos a ver el tráiler de una película que ya está en su segunda dentro de la saga en su segunda película del género terror y se llama Slenderman. Slenderman es un personaje o una leyenda urbana americana que se habla de que se llevaba a los niños. Es algo así como como el duende, como el tintín. como todos esos personajes que por regiones en el mundo siempre tienen un un fantasma de terror que se lleva supuestamente a los niños. En este caso, ese es Slenderman y vamos a ver el tráiler ahora. No se velo. No se velo. No se velo. No se velo. Ok, Twitter poll. Si pudiéramos un año forever, ¿qué hubiéramos? ¿Qué hubiéramos? ¿Qué hubiéramos ahora mismo? ¿Seriamente? Sometimes I wish we could just get out of this stupid town together. ¿Qué hubiéramos? No se velo en el lugar. No se velo en el lugar. ¡Qué hubiéramos! Here is the last sight she visited. Slender Man. He preys on innocent youth. What was that? I think this is how we get Katie back. Those who hear the three bells toll accept his invitation. When you hear the first, you must close your eyes. Katie? Opening your eyes. Only once you've heard the third. He gets in your head like a virus. Some he takes. Some he drives mad. Once you see him, you can't unsee him. Once you are in the way. I can still see him. I can still see him. I can still see him! Bien, ¿qué tal? A mí me gusta mucho, me gustó, así que la vamos a ir a ver. Ahora tengo una recomendación muy importante para ustedes, hablando de cine, ¿no? El Justiciero. Denzel Washington para mí es uno de los mejores actores de Hollywood. La calidad interpretativa de este actor es magnífica. Él no necesita ser tan sobredimensionada en las escenas para que tú se las puedas creer. Y El Justiciero 2 es una de ellas. Vamos a ver. ¡ bahía! Toma. ¿Qué haces? I'm the driver you call to take home a girlfriend. The, uh, credit card was invalid. Come here. You're not going to ask me if she got home okay? I'm going to need your cameras, cell phones, anything you might have used to record what you did to her tonight. You knocked on the wrong door tonight, Pops. Ever see Star Trek? Yes, sir. You make sure I get a five-star rating? Yes, sir. Robert, I've been thinking, it's great you're helping all these random people and everything, but it's not going to fill that hole in your heart. I'm obligated to tell you these things. I'm the only friend you've got. Mac, Susan's gone. Susan worked in a dangerous world. Looked in the video, all the surveillance. Something else went on in that room. Who did this? Unleash the beast, yo. I will never stop. Whoever we're looking for, I'm a high-level assassin. They're cleaning up. Nobody's safe. You have no idea what you just started. You shouldn't have gone to war with us, McCall. You got it back with you. You're going to war with me. No, pero esta está bien clarísima. Esta película está espectacular, como yo les decía a los muchachos acá, me dicen, hay que ver la primera parte. Yo no me he visto la primera parte, pero esta segunda parte, igual, no te pierdes porque está muy clara, está muy claro el argumento, te lo explica muy bien. Así que se las recomiendo, es una película espectacular, aparte de los que son amantes de las buenas actuaciones y las buenas interpretaciones, sabrán pues que Denzel Washington es uno de los mejores, está en el reinado de Hollywood y del cine internacional. Así es, y bien, y para concluir esta tarde de IMAX y esta tarde de cine, vamos a ver esta película que ya está en estreno, así mismo como El Justiciero, tienen que irlas a ver. Este, mi ex es una espía, vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. Oh, sorry, it's an emergency. Oh, my God. Do you know how to change a gear? What's a gear? Okay. Get out, of course. It wasn't so bad. We just want to talk about your boyfriend. But he dumped me. Drew was CIA. I'm sorry, what? Too bad people are after me. Now they're after you. Why is this happening? I don't know, because you dated a spy. High five up here. It's a flash drive. You have to swallow it before they come back. There is no turning back for us. We're semi-professionals at this point. Professional. We are professionals. Hold on! Oh, my God, I killed someone! I killed someone! Stop killing them! I ask questions if I don't like answers. Oh! Oh, my God! Oh! You feel pain. I'll tell you anything you want to know. I've never kept a secret in my life. Audrey shaves between her boobs. Morgan flosses with her hair. She has sex dreams about minions. Just the one minion with the one eye. She googled it on my computer, and now I get a lot of weird ads. What the heck? So, you can watch it. So, that's not fair. You can do it, it's in the end. It's ermine. And you've been patient. You can have a lot of thought that we can grow beef in the USA too. Súper bien, así como ustedes la pasan extraordinariamente con nosotros aquí en IMAX. Ok, estamos llegando al final de nuestro programa y nos estamos viendo la próxima semana, el lunes, con más sorpresas, más diversión, más información. Soy Cristian Navas y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Chao!